...y al escenario natural, donde seguir los pasos del Hidalgo Caballero. La Asociación Ruta de Ensueño ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...un sinfín de actividades culturales y turísticas a desarrollar durante todo el año... ...en los diferentes pueblos que la componen. Alcazar de San Juan, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana y El Toboso. La concejala de Turismo, Bárbara Sánchez Mateos, estuvo en el acto como representante de la ciudad. El viajero podrá fácilmente reconocer e identificar algunos de los capítulos... ...que conforman la trama de la Universal Novela, aquella que ideó Cervantes... ...mientras cumplía condena encerrado en Argamasilla de Alba, en la Cueva de Medrano. Personas como aquellos que habitaron lugares como el Museo Casa del Hidalgo en Alcazar de San Juan... ...población cervantina y quijotesca del corazón de la mancha. Bajo la luz y el azul de los cielos abiertos de la llanura manchega... ...se divisan imponentes, coronando la población de Campo de Criptana, los Molinos de Viento... ...aquellos gigantes con los que combatió Don Quijote en singular batalla, dispuesta a vencerlos... ...aquella por quien el Hidalgo profesaba negado amor. Aldonza Lorenzo, su Dulcinea, natural de la Villa del Toboso, lugar en el que visitar la Casa de Dulcinea. La asociación de esta ruta ha destacado en Fitur 2020 la importancia de convertirse en un auténtico referente... ...del universo cervantino, además de servir de conexión de sus pueblos con el alma del Quijote... ...a través de sus elementos arquitectónicos, culturales, gastronómicos y paisajísticos. Patrimonio histórico-artístico que además de ser crucial en la creación de la novela de Cervantes... ...y del desarrollo de las aventuras del Quijote, nos permite seguir la huella de los primeros pobladores... ...de estas tierras, conocer su pasado romano, la presencia musulmana o la importancia de las órdenes militares medievales. También es naturaleza, paisajes de horizontes infinitos, cultura, también es cultura, fiestas, tradiciones, festivales, museos, concursos... ...y mucho más que hacen que la ruta País del Quijote sea un lugar que inspira y fascina. Es vino, un mar de viñeros cubre la tierra de Don Quijote de la Mancha. En la elaboración de sus caldos se fusionan la tradición y las más modernas tecnologías. Visite nuestras bodegas y disfrute degustando nuestros vinos. Y gastronomía, por supuesto, somos gastronomía, afamada, singular y exquisita. El calendario de la primavera-verano 2020 cuenta con multitud de actividades... ...como la Semana Cervantina de Campo de Criptana, el Quijote en la calle en las noches veraniegas de Argamasilla... ...el Congreso Cervantino Internacional de Alcazar de San Juan y el culto a Dulcinea en el Toboso. Sin olvidar los museos y centros culturales que abren sus puertas durante todo el año en los pueblos del País del Quijote. Parar para dejarnos llevar por nuestros sentidos. A través de la vista podremos disfrutar de los paisajes y colores de la mancha. Gracias al olfato y el gusto podremos saborear y degustar buenos quesos y buenos vinos manchegos. A través del oído podremos deleitarnos de la música cervantina con sus famosas rondallas. Y por último, el tacto, el contacto humano, donde podremos mezclarnos entre los paisanos manchegos participando de todas sus fiestas tradicionales. El viajero que se atreva a hacer esta ruta de ensueño retrocederá en el tiempo. Paseará por calles adoquinadas. Se topará con iglesias y conventos, con molinos de viento, con cuevas y con casas solariegas. Y quien complete la ruta recibirá un diploma de caballero andante. La ruta de ensueño refleja el patrimonio, la naturaleza, la cultura manchega, el vino y por supuesto su rica gastronomía.